¿Qué significa para vos este debut internacional con el Real Esteli? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad lo visualicé y bueno, muy contento de esta gran oportunidad que me está dando primeramente Dios, el equipo y aprovechar al máximo todo lo que se venga. ¿Cómo te visualizas o imaginas ese debut internacional? Obviamente con gol y los tres puntos y más aquí en casa. Entonces, tengo que empezar con pie derecho y esperemos que Dios nos dé esa bonita alegría. ¿Te has visualizado con gol? ¿Te has visto marcando el martes a Chalajú? Sí, claro. Ya estuve visualizando eso y bueno, ahí vamos, estamos trabajando para eso. ¿Vos sos de visualizar lo que vas a hacer? Sí, claro. Cada partido toca sentarse, ver los momentos y llevarlos después al campo de juego. En esa temporada con el Esteli, ¿qué te has visualizado a nivel general? Tanto Liga Internacional y Liga Primera.